Música Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video para el canal y aquí os traigo el Steelbook 4K de Tenet así que nada, vamos a echarle un ojito como siempre primero a las especificaciones que como veis pues se trata del 4K más Blu-ray por aquí tenemos lo que viene siendo algunas imágenes la simnosis, el contenido especial las especificaciones técnicas, lo típico el papelito y ahora si vamos a echarle un ojito a lo que viene siendo el Steelbook el Steelbook en un principio pues no sabía si lo iba a pillar o no pero la verdad es que cuando lo vi en persona dije bueno, no puedo dejarlo pasar está bastante chulo, la película no la he visto pero tiene muy buena pinta y que sea un poquito enredada pues me llama bastante la atención veremos a ver si es como tanto dicen o si es un poquito exagerada aquí tenemos la portada, bastante chula aquí os enseño un poquito al detalle para que echéis un ojito a la portada que tiene bastante buena pinta esa escena de ahí por un lateral tenemos Tenet, sin más y por la parte de atrás tenemos al buen hombre utilizando la mascarilla como deberíamos hacer todos la verdad lo tenemos por aquí, bastante chulo también el colorido ya os digo, poco puedo hablar de la película pero ya sabéis que me encanta comprar a ciegas y lo que puedo ahorrar pues intento emplearlo en el formato físico ¿verdad? así que nada, por aquí lo tenemos, el disquito de Tenet el disco principal, parece ser de la misma escena de aquí, tal vez lo retiramos tenemos el disquito del Blu-ray contenido extra, puede ser, sí, contenido extra vamos a sacarlo para que lo veáis mejor ponerlo en primera plana por lo menos vale, bastante chulo creo que el Steelbook de Reino Unido perdón, creo que el Steelbook de Reino Unido utilizaba esa serigracía o muy parecida y aquí tenemos el disco en 4K vale, bastante chulo también en cuanto al arte interno tenemos esta escena de aquí bastante sencillito el arte interno la verdad pero no sé, la parte de fuera sí que me ha gustado ¿vale? no es el típico Steelbook así donde tenemos póster de arte o cosita así sino tenemos unos póster que son un poquito más o imágenes que son un poquito más escenas ¿verdad? y la verdad es que la idea está muy chula aquí lo tenéis abierto creo que es un estilo muy bonito y que merece bastante la pena eso sí, la película pues tendría que verla y nada gente lo dicho, cualquier cosita como siempre lo podéis dejar en los comentarios un abrazo muy fuerte ya me diréis que tal os pareció la película si ya la visteis y seguramente para cuando publique el vídeo pues ya la habré visto así que podré interactuar un poquito también por si queréis cualquier cosita pues lo he dicho lo dejáis en los comentarios un abrazo muy fuerte y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!